Bien, estamos de regreso con las informaciones, vamos con noticias del ámbito policial para contarles que hay un grupo de delincuentes que cometió un millonario robo en una casa en la comuna de La Reina. Habrían ingresado cuando no había moradores en este inmueble. Carola Garrido nos va a contar más detalles. Carola, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Unos 20 millones de pesos aproximadamente en especies fueron los que lograron sustraer estos delincuentes que anoche ingresaron a una casa en la comuna de La Reina. Todos los ocupantes habían salido para celebrar un cumpleaños de un familiar y al momento de volver se dieron cuenta que había un gran desorden al interior de su casa y notaron también que faltaban varias especies de valor, entre ellas computadores, algunas joyas y otros artículos electrónicos como tablets. Ellos, según señalaron también las víctimas, tenían dólares al interior de su casa. Bueno, finalmente todo lo que se llevaron estos delincuentes fue avaluado por la familia en unos 20 millones de pesos. Según se supo, con la revisión de las cámaras de seguridad, estos sujetos llegaron a bordo de un vehículo Nissan, modelo X-Trail de color plomo. Se estacionaron a la entrada de este condominio, saltaron una pandereta e ingresaron a la casa por la puerta de la logia. Allí, como no había nadie al interior del domicilio, tuvieron bastante tiempo para sacar todas estas especies de valor. Conversamos con el dueño de casa, con el afectado y estas son sus declaraciones. Me encuentro con las luces encendidas, cosa que me llamó mucho la atención y dejo a mi familia adentro, me bajo del auto y me doy cuenta que estaba la puerta de la logia abierta, cosa que era evidente ya que alguien había entrado. No reaccioné bien, creo yo, porque entré corriendo a la casa y al subir al segundo piso me di cuenta que estaba todo desordenado, todas las cosas dadas vueltas, los cajones y claramente me di cuenta que nos habían robado. Bajé al primer piso también y se habían llevado todas las cosas de valor, sobre todo electrodoméstico y cosas así. Decíamos que las cámaras de seguridad sin duda van a ser un medio de prueba importante porque permitieron establecer cuál fue la dinámica de este robo. Allí se puede apreciar cómo ingresan los delincuentes y también el momento en que prácticamente desvalijaron este domicilio robando todo lo posible para posteriormente cargar todas esas especies en esta camioneta Nissan en la que se movilizaban y dándose a la fuga del lugar. Pese a que se están realizando diligencias por parte de carabineros todavía no es posible establecer ni la identidad ni tampoco el paradero de estos sujetos. Quienes, según se ve también allí en las imágenes de las cámaras de seguridad, actuaron con mascarilla y a rostro cubierto. El dueño de la casa piensa que tal vez lo habían estado vigilando hace rato y que estaban esperando justo el momento en que los ocupantes de la casa salieran para poder ingresar a robar. Escuchemos declaraciones de carabineros. En horas de la noche, personal de carabineros en coordinación con la Municipalidad de La Reina tomaron contacto del robo de un domicilio ubicado en la misma comuna en el cual sus individuos ingresaron a este domicilio ubicado dentro de un condominio saltando un muro logrando ingresar a la casa sustrayendo diversas especies que se encontraban al interior. El domicilio se encontraba sin sus residentes y al llegar personal se percataron del robo que existía al interior. La víctima se encuentra realizando las diligencias y personal de carabineros se encuentra realizando las actas correspondientes. Bueno, sin embargo, pese a lo que se ha avanzado en el trabajo durante las últimas horas todavía no es posible establecer quiénes fueron los responsables de este robo ni tampoco su paradero. Así que seguimos pendientes de lo que suceda con respecto a este robo ocurrido anoche, como decíamos, en una casa al interior de un condominio en la comuna de La Reina. Muchas gracias, Carola, por el informe. Que tengas buenas tardes.